hola a todos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de los sim 2 la familia torres y diréis oye y qué pasa porque está lily en pijama por la noche en la calle el padre de lily aquí pues bueno si os acordáis en el episodio anterior vicky pues cumplió años se hizo infantil menor que un mono estoy aquí durmiendo y cuando lily se fue a trabajar kevin llamó a a que a esta persona especial la otra no la otra víctima amalia llamó a amalia para verlo pues que estuviera en casa y bueno para estar los dos solos y hecho a los padres de lily para eso entonces qué pasa que frank la ha llamado vale estaban durmiendo y frank ha llamado a lily y le ha dicho oye me gustaría hablar contigo puede pasar por tu casa que quiero algo quiero contarte algo vale contar historia y no hombre a ver influir bueno que le ha llamado para decirle oye mira que me gustaría hablar contigo pero es una cosa delicada que no te la quiere contar por teléfono y no sé qué has hecho con la sura hija entonces pues se lo va a contar vale frank le va a decir oye mira cuando te fuestes a trabajar el otro día pues vino una chica morena y tu pareja tu chico tu marido vale porque recordar que se casaron a escondidas la familia de lily pues no lo sabe pero sí se han casado a escondidas entonces qué pasa pues que se lo está diciendo dice oye mira que es que no se echó vale la niña se quedó pues por ahí desatendida vino esta señorita que no sabemos quién es ni no las presentó ni nada de nada entonces kevin que lo está escuchando todo vale pues se va a levantar y bueno a veces al baño y corrijo corre vale y oye mira que que no es que no pasa nada a ver lo vas a decir hablar de afición de juegos venga oye mira yo no sé que estás aquí contando vale le va a decir oye que no que no es así vale que bien mente este hombre qué pasa te estás muriendo hijo te estás muriendo qué te pasa qué pasa si hay que qué pasa que no te ha sacado tú para ocultar tus problemas de juego vale este hombre no tiene problemas de juego pero que vi lo que dice que si hay que te pasen a la que te pasa qué que pasa Venga, deja salir a Billy Y bueno, pues Lily Está bastante enfadada ¿Qué hace este gato? ¿Qué te pasa? Vale, pues entonces Despídete de tu padre, ¿vale? Ya Fran nos ha contado Nos ha contado todo, ya tenemos todo Lo que tendríamos que saber Vale, entonces Lily Va a hablar con Kevin, ¿vale? Le va a decir, oye, a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? O sea, ¿qué es esto que dice mi padre? Porque no es normal Mi padre nunca ha hecho esto Nunca me ha intentado separar ni de ti ni de nadie Nunca se ha metido en su vida De esta manera Así que, oye, a ver Vamos a ver, tú y yo estamos asados Entonces tienes que ser sincero No se lo he contado porque tú no has querido ¿Vale? Así que, por favor, dime qué es lo que está pasando ¿Vale? Mira, cotilleo Y vamos a discutir con él Porque a ver qué ¿Qué pasa? ¿Vale? O sea, Lily Si os acordáis Pues Ella tenía Una ligera sospecha ¿Vale? Porque notaba que Actuaba extraño ¿Vale? Notaba a Kevin Actuar extraño A ver, niña Tú haces algo ¿Vale con un oso? Vale Entonces Lily Pues tenía sospecha Porque le notaba A ver, no sospecha De ese estilo quizás Pero sí que es verdad Que le notaba raro Entonces dice Pues hombre Yo quiero saber ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ahora Pues ella Va a estar como más Va a estar como más Fendiente ¿Veis? La menciona por ahí Y dice Oye A ver ¿Qué es lo que ¿Qué pasa? ¿Vale? O sea, no No sabe ¿Vale? Ella no sabe muy bien Qué tiene que hacer No sabe si confiar en él Si no confiar en él Así que Lo más fácil que va a hacer Va a ser Es a dormir ¿Vale? Hacer la cama No Hacer la cama No Relájate en que sea ¿Y a dónde vas con la niña? Que la va a bañar Bueno, pues que la bañe Vale, pues Vale Vale, pues bañala Vale Entonces Nada Que van a pasar la noche Y a ver que Bueno, pues que bien se ha despertado Vale Va a llamar A ver Es que no sé si es Amalia O Amalia Siempre Es Amalia Vale Bueno, pues se acaba de despertar Digamos que han hecho las paces Y se ha convencido a Lili De que todo eso era mentira Que son cosas de su padre Que realmente No era así Era una remanquidora Algo así Vale Entonces Lili Que lo está escuchando hablar Resulta Que Lili Ha cogido el teléfono Vale Y está escuchando a Kevin Hablar Con Amalia Vale Te gustaría Inventar la conversación A ver Se va a unir Vale Vamos a ignorar que ella está hablando Vale Ahí está Ahí está ¿Veis? Se ha enterado De que Le está engañando Sí Se acaba de enterar Sí Se ha enterado Y la verdad es que Está bastante Está bastante enfadada Vale Bastante Bastante Enfadada Se ha enterado Sí Porque él Es muy poco discreto Muy muy poco discreto Uy Una persona Vale No sabe que Se está dando cuenta De que realmente No tiene una sola persona Con la que Le está engañando Que parece que tiene Parece que tiene más Y está empezando a pensar Que son incluso más de dos Vale Vale Entonces Mira No quiero meter a la niña De por medio Vale Pero déjala Vale Que tú y yo Tú y yo Tenemos que Tenemos que hablar Así que por favor Vente para acá Eh Pedir cita No A ver Llamar Y vente para acá Deja ¿Quieres dejar a la niña? Por favor Vale Le está preguntando Que Le está diciendo Oye mira Si no te Si no estás enamorado ¿Por qué te has querido casar? Que ahora entiende El por qué Tanta prisa Para casarse Que ahora entiende Absolutamente Todo lo que ha hecho Que por qué Tanta prisa Que por qué Están a escondidas Que esto no es normal Que cómo le ha hecho pensar Que su padre Estaba desvallando Cómo le ha hecho pensar Que todo lo que Estaba contando Su padre Era mentira Cuando él jamás Se había metido En la vida de ella Y él bueno Pues la verdad Que está bastante Bastante indiferente Vale No Parece que No le importa Mucho Vale La verdad Que ya Está bastante Mal La relación Le va a dar Una bofetada Es que Oye tío No bailes O sea No bailes Ay que me la he perdido Espera que yo quiero Ver otra vez Esa bofetada ¿Otra vez? Sí Toma 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 Vete de aquí No quiero saber Nada de ti Bueno 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 Uy que mal Que mal A ver Por su parte Es como Prácticamente Ay amigos Para siempre Amigos Para siempre You always be my friend Vale A ver La va a atacar Vale Va a atacarla Va a decir Pero como Repugnar Eso Eso Que pasa Que si Han roto contigo Hijo Asúmelo Espera No No te duches No te duches Vale Kevin se va Adios Kevin Adios Bueno Pues nada Pues adios Muy buenas Bueno Pues la pobre Lili Se ha quedado Aquí sola Con su hija Vale O sea Bueno Algo Tampoco Que no es Para sentir pena Ni nada de eso Vale Porque es una cosa Muy normal No pasa absolutamente nada Pero claro Ella dice Jo Ahora esta casa Es muy grande Para mi sola ¿Qué hago yo ahora? Y bueno Pues tiene que llamar Vale Va a llamar a sus padres A decir Oye Es que mira lo que me ha pasado Vale Llama 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 a tu padre Y cuéntaselo Vale Va a llamar a su padre Le va a decir lo que ha pasado A ver Aquí Bueno Llama a su madre A tu madre Hija A tu madre Venga Bueno Y hola mamá Mira Que anoche vino papá No sé si te lo ha contado Me dijo Que Que nos he hecho de casa Y todo eso Luego estuve hablando con él Me juro y perjuro que no Que todo será mentira Y bueno Pues se lo está contando todo Y al final Pues que Que la ha pillado Que la ha pillado De lleno Que ha visto que Que sí Que le estaba ahí Llamando a la otra Que estaban teniendo Unas conversaciones Que le estaban comprometiendo mucho Y Pues está bastante 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 Empadadico Pero mucho Así que nada A ver Esta mujer Que tiene que trabajar Vale No sé yo Muy bien Si Si contratar Un canguro Si llamar a los abuelos O que Que hacer O sea No tengo ni idea De que es lo que Tiene que hacer ahora La verdad Ella tampoco Está Está un poco perdida Vale Está aquí Pues intentando Quitarse Pues un poco Distraerse ¿No? ¿Qué tal va todo Lili? No te he visto demasiado Y quería saludarte Así que Hola ¿Crees que podríamos vernos Algún día de esta semana O algo así? Pues mira Nuestra madre Quiere venir a casa O sea Quiere venir a vernos Así que yo creo que Para No sé Mira El viernes que libramos Pues podemos hacer Una comida O algo así Y que venga ¿No? A ver Que nos llaman por teléfono ¿Quién es? ¿Quién nos llaman? Uh Si nos tenemos que ir Nos tenemos que ir a trabajar Ya sé que tengo Otras responsabilidades Pero no soy capaz De dejar los criaturas Pequeñas horas en casa Vale 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 A ver ¿Qué pasa? ¿Quién es? Hola Te hemos seleccionado Para que pruebes Una nueva Nuestra nueva revista ¿Queréis suscribirte A la revista de juegos? Eh Venga Vale ¿Por qué no? Vale Voy a llamar a una niñera Por favor Eh Oh mira Es que llegan muy tarde Voy a probar A ver si quiere venir Nuestra madre Mamá Mamá Está aquí la niñera Está la niñera Están los abuelos Los abuelos Vale Aquí hay uno Aquí Uh La abuela fumeta Pero bueno Esta es la abuela fumeta Y lo demás es doctoría Por favor No me digas O sea Esto mola un montón Abuela fumet Abuela fumet Ay que vuela Ay Es que la señora vuela Ay que me hace mucha gracia Ay que se nos muere Señora no se muera usted No se muera señora Vale Lili está en el trabajo Y esta pequeña O sea Por favor Que alguien me atienda Hacerme caso Me hago Cosas Bueno Lili ha llegado Y ha sido ascendida A enfermera Te has graduado En la facultad de medicina Y ya tienes tu primer empleo En el hospital general De SimCity Es un trabajo Que requiere De todas sus cualidades Físicas y mentales No descuides La lógica Y sea amable Y cariñosa Con los pacientes Para que hablen bien De ti Trabaja De 7 a 2 Con efectos inmediatos Y ha ganado 476 Estupendo A ver Lili Trabaja No fastidies Ay Ay por dios Pero que hace esta niña Deja eso Por dios A ver Lili por dios Mete a tu hija En la cuna Ay mira Es una mofeta Ay He hecho de menos Las mofetas En los Sim 2 Si que dice Que O sea en Sim 2 No en Sim 4 Que dice que Que si Que una mascota Rociada A Una mofeta Rociada A La mascota Pero na Molaba mas Bueno Lili se tiene que ir a trabajar Oye La niñera Que hicimos el cambio Hicimos el cambio de horario Porque no viene Ay niñera Por dios Donde estas Ay por dios Que Que no viene A ver Servicio 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 de niñera Vale Voy a Llamar Servicio Mira que llegamos Tarde de trabajar Por favor Planificar De 6 a 2 Vale Pues Donde esta Donde esta Es que no esta Ahí Tendré que llamar Al trabajo Para decir Que no podemos ir Eh Llamar Y notificar La enfermedad Yo que se A ver si Estoy muy malita No puedo ir Yo que se Vaya Parece que no te encuentras Bien Que esto Marcial Libre Si gracias Muchas gracias Mira Nos ha venido Vamos Venga Ponte de diario Y coja la peque Venga Que hace esta niña Esta niña es culpa Pienso Venga Enseñala a caminar Hoy va a ser Un día Que le vamos a enseñar A la pequeñaja Venga Oye Porque no la vistes Vestir a Vicky Con ropa De diario Venga Que si Que me piden atención Que ya lo se Ya lo se Venga Enseñala a caminar Yo creo que caminar Es lo mas Sencillito Que se lo puede enseñar A los niños Oye Me parece fatal Que manera Nos ha fallado La niñera Osea Pero Mira La niña Desprende Pienso En los movimientos Se la ha metido Por todas las partes El pienso Venga Oye Eso no esta bien Tienes que caminar Oye Tiene la barra Bastante alta Ah no No Venga Vamos chiquitina Venga 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 Que ya esta Muy bien Muy bien Y ahora quieres Aprender Usar el orinal Vale Pues a ver Si te dan ganas Venga Si te dan ganitas Pues si Pues aprendes Bueno Bueno Parece que tenemos Aquí No se Uh Ah no Que Tu quien eres Madre mía Que moderna Podríamos llamar Ese hombre Que no tengo ni idea De quien es Pero bueno Yo creo que ya Otro día No A ver Pequinha Jaque Como vas Venga Vamos a enseñarle A hablar A ver Venga Vivero Venga Tienes que aprender A hablar Madre mía Madre mía Vicky será Mayor de aquí A un día A las 6 de la tarde Es hora de preparar Una fiesta O sea Que el siguiente episodio El siguiente episodio Tenemos cumpleaños De Vicky Madre mía Esto va muy rápido Me parece A mí Voy a mirar A ver Eh Bueno Pues no se Supongo que esto Será Los Eh Los valores Predeterminados No recuerdo Que se pudiera cambiar Estaba mirando Y no lo he visto Pero bueno No pasa nada Yo creo que así mejor Porque Lili Eh Le quedan Se Ah no Le quedan 16 días Para hacerse anciana La verdad es que Que bueno Ay Que ya he aprendido a hablar Ay Que ya he aprendido a hablar Que bien Venga Ahora ya solo te falta El orinal ¿Dónde vas? Vas a relajarte Pero hija Mira ¿Por qué no vas al baño? Y enseñas a Vale También he aprendido a usar el orinal Que bien Oye Hoy ha sido un día Bastante redondo Lili está perdiendo Entusiasmo por la naturaleza Para mantener la ilusión Por esta afición Tiene que dedicar Más tiempo A realizar actividades En ella Bueno Así siempre se puede hacer ¿Qué quieres? Ser salvada de la muerte Hija Que pesadero Es que son las 12 de la noche Venga Meta a tu hija en la cuna Bueno chicos Pues ya ha pasado la noche Y sigo sin saber Por qué no viene la niñera En serio No sé A lo mejor no viene No sé Es que no sé por qué no viene A ver Llama Llama a la niña Porque es que no tenemos Queda a trabajar O sea Es que no puede ser Esto así O sea Venga Vente Voy enseguida Pues venga Hija que yo me tengo Queda a trabajar O sea Vale Aquí está Pues venga Lili se va a ir al trabajo Adiós señora Que tenga un buen día Usted criando a mi hija Y nosotros vamos a dejar Este episodio por aquí Ya en el siguiente Celebraremos El cumple de Lili Y a ver si le hago También una habitación Acordán Que eso lo puede hacer Incluso en el En el mismo episodio O algo así Porque de momento Necesita la Necesita la cuna Hasta que su madre Llega de trabajar Y todo Y la necesita Así que Ay Que no No me lo tomo por costumbre Si es que no llega Nunca la niña Que lo voy a hacer yo Pero bueno Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Si es así Dejadme un like Muy gordote Si no estáis viendo esto Y no estáis suscritos Dadle al botoncito Rojo de abajo Que dice Suscribirse Que me haréis muy feliz Y sed muy bienvenidos A la familia Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Mua Chau 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 ¡Suscríbete!